Buenas a todos nuevamente, así que en este vídeo vamos a estar haciendo el unboxing de este medidor para batería. Esto es ideal para la gente que hace manlife o si vos tenés un bote o tenés un yate, tenés un camión o lo que sea y querés medir obviamente la batería, el consumo, querés poder conectarte de manera bluetooth con tu celular y tener control de todo esto, podés utilizar este producto que está muy muy bueno. Este producto sale alrededor de los 200 dólares bluetooth, la marca es Victron, Victron Energy. Esta empresa me parece Netherlands, es algún país de Europa, no me acuerdo cómo se dice en español, Netherlands, pero bueno. 5 años de garantía, este tipo de tope de gama, o sea vos compras cualquier cosa que haga la gente esta de Victron y es espectacular. Así que, como puedes ver ahí, Battery Monitor, Always Know the State of Your Battery, o sea siempre el estado de tu batería. State of Charge, Readout, o sea el estado de la carga y puedes leer. Very Easy to Install, muy fácil para instalar. Estimates Time to Go, esto no sé a qué se refiere. Después determina el voltaje nominal y almacena la información, los datos y el histórico. Así que, para conectarlo es muy fácil. Esto, yo tengo otro que marca Patito Salvaje, pero bueno, dije, quiero algo mejor, vamos a probar este. Tienes la batería, tenés el positivo acá, lo enchufas acá al aparato este, que este le dice Shunt, esto que ves acá. Esto sería como, va a quedar en el medio, entonces de esta manera va a estar entre la mitad de la batería y la carga. Entonces, de esa manera, esto puede medir todo lo que pasa por el circuito eléctrico y de esa manera vas a saber el consumo y todo en tiempo real. Entonces, en el que yo tenía era con el positivo. En este, seguro, es, por lo que veo, en esta otra marca es con el negativo. Así que tenés la batería, esto va a la carga, donde sea. Después tenés un pequeño cable que se mete acá en el Shunt, este, como le dicen acá, Shunt. Shunt, ahí está, hasta 500 amperes dice. Así que bueno, esto funciona con el negativo, ahí tenés el negativo acá. Esto va a la carga, esto va a la carga, donde vos enchufes, no sé, el ventilador, computadoras o lo que sea. Esto queda en el medio de lo que es el negativo. Uno de estos cablecitos va al positivo, obviamente, para que esto funcione. Y después, esto lo conectás al monitor ese que te acabo de mostrar que está del otro lado. Así que así es como funciona. Y esto, si querés, una segunda batería. Así que nunca lo he probado con una segunda batería, pero bueno, debería funcionar más o menos lo mismo. Positivo acá, el negativo va ahí. Y el otro, el B2, va a la otra batería. Así que esto está buenísimo, porque normalmente la mayoría es así, es para cargar una sola, es para medir una sola batería y no el dos. Así que yo tengo justo dos baterías, uno para las luces y otro para la carga, que es lo básico que uso diariamente. Así que bueno, vamos a sacarlo de la caja, vamos a ver qué es lo que viene. Tenés la versión gris y tenés la versión negra. La verdad es que la versión negra te cobra, no sé, como 10, 20 dólares más y para mí no tiene sentido. Pero bueno, deberían cobrarte lo mismo y uno debería poder elegir el color. Pero bueno, te digo estas cosas para que sepas. Si estás dispuesto a pagar el extra, lo pagas el extra. Y si no, ya está. A ver, Safety and Warnings. Bueno, acá te dice lo básico. Esto obviamente si tenés herramientas, de vuelta, por eso es importante tener todas las herramientas, es con el circular saw, que es la sierra circular, lo metes ahí, pac. No, con hold saw, hold saw, hold saw, hold saw. El agujero cierra. Haces esto, lo metes ahí y listo. Y si no, con una pequeña grampita, algo metálico, lo podés colgar. Así que acá, como podés observar, ahí te explica cómo enchufarlo. Es bastante fácil esto, no es nada del otro mundo. No necesitas nada de esto, pero bueno, si nunca enchufaste o nunca tuviste uno de estos en tu vida, está bueno que leas el manual. Así que bastante sencillo esto. No necesito, para mí es fácil de entender. Uf, y acá viene, mirá, viene el manual. En, quién sabe qué idioma. Netherlands, French, Alemán, Manual Español. No sé qué idioma será este. Y Appendix. Bueno, ahí lo tenés en inglés. En inglés siempre. Bueno, así que si querés saber un poquito más, ahí aparece el celular en algún lado. Así que bueno, te bajas el celular y todo. De la aplicación, ya estamos. Ahí tenemos esto. Viene la ruedita esta, que esto es para cuando la atrapás en una madera. En este caso, por lo menos en mi caso, no tengo ningún lugar así para atraparlo. Tendría que armarme algo, si tenés un panel. En el caso, que no tengas el panel, yo lo tengo armado de otra manera. Pero bueno, vamos a ver cómo surge, cómo lo puedo armar. Así que bueno, esto seguramente no lo puedo enchufar ahora. Pero bueno, vamos a sacarle el plastiquito este. Tenés Setup. Ahí los botoncitos. Los botoncitos. Esto por si lo querés hacer cuadradito. Si querés tapar por ahí el agujero que te queda. Ahí está. Mirá, ahí está. Es bastante agradable. El Shunt. No sé, no me acuerdo cómo se dice en español en inglés. En español. El Shunt. Así que, este es el aparato que hace toda la lectura. Acá tenés los cablecitos. Acá tenés los tornillitos. Y bueno, el resto a la basura. Ahí está. Esto lo colocás ahí en la pared o en algún lugar. Esto tenés que tener cables bastante importantes para poner esto así en el medio. Para, obviamente, tenés que poner el gauge. El gauge, que es el grosor del cable. Va a ser de 2 o 1. Que normalmente son los cables que son tan gruesos como el dedo. Para que soporte, obviamente, todo el consumo. Y esto me parece que andaba, esto también, para el sistema de batería. No sé si es 12 volts seguro. Pero, seguramente, esto puedas utilizarlo en 24 y en 48 volts. Así que, yo la idea, después voy a estar migrando. Voy a tratar de migrar todo en 48 volts. Que es más eficiente, por lo menos, si tenés que utilizarlo en los 110 o 220 por mucho tiempo. Así que, bueno. Batería only. Estos son los conectores que yo te decía. Ahí, en este, vos ponés este val positivo. Y este val positivo de la segunda batería, si tenés dos baterías. Y listo. Y después, tenés esto. Que sería como si fuese cable telefónico. Ahí está. Lo enchufas acá. Ahí está. Ahí quedó. Después, el otro lo enchufas acá. Que tenés bastante cable. Así que, un cable bastante largo. Está bueno. Y listo. Obviamente, lo enchufas, como te acabo de comentar. Vienen los tornillitos acá. Vienen los cablecitos estos. Que el cablecito este. Va uno, va a la batería. Y después, el otro. Esto, que justo tengo también el aparatito para hacer estos enchufes. Están bárbaros. Está increíble. Esto, a ver. Esto lo metes acá. Tenés que... Ahí está. Ahí lo empujás. Y lo metes. Y lo soltás. Y ya queda atrapado. Que es mejor que el cable solo. Que es mejor que si lo estañás. Porque muchas veces lo tenés que estañar estos cables. Pero bueno. Tenés estos... Estas fichitas. Está bárbaro. Así que lo mandás ahí. Ya queda ahí. Queda bien sujeto. Y lo tenés que sacar. Apretás acá. Ahí está. Así que... Parece de buena calidad. Hasta 500 amps. 500 amps es una locura. Así que. Eso es todo. Así que bueno. Espero que te haya gustado el video. Si tenés alguna duda. O querés este producto. O querés ver el otro video. De cómo enchufarlo. O cualquier cosa. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima.